Soy hijo de la chingada, y a nadie le pido nada Yo si les digo la neta, no ando inventando mamadas Y pa' que me den un susto, ocupan cartas jugadas Y asesino y coquero, de la negra y cristalero No se se me atraviese nadie, te tengo mamá de grosero Porque aquí a más de diez cabrones, las más grandes para el infierno La mayoría los madrie, pendejos y porderos Se querían pasar de riata, y les deje caer el fierro Conmigo si andan derecho, o también se las entierro Yo soy el rey del pacífico, de Colima hasta Tijuana Ya más, ya más de veinte bribones, me han pelado la campana Para, para vender cristal y polvo, amor, amor, pina y marihuana Los Capos, de México, Capotán Ya mi tierra tiene fama de secuestros y bandidos Saben, saben que somos matones Y, y no nos espanta el ruido Esos, esos que dicen ser leones A cuantos se habrán comido Yo tengo mil sucursales en Guanajuato y Sonora Monterrey y Michoacán Sacatecas y Tijuana Y también de Sinaloa No deja de caer melana Por eso me dicen todos El hijo, el hijo de la chingada A ni un, a ni un perico baboso Yo, yo le acepto sus hablanas Soy compa, soy compa de jefes grandes Que no, que no se espantan con nada Y como quieran llamarme La neta, la neta no son jaladas Yo soy, yo soy el rey del pacífico O el hijo, o el hijo de la chingada Ese, ese es mi segundo apodo Y a nadie, a nadie le pido nada Soy sinaloense y como dicen en mi tierra Me, me vale ver ganado Igual yo sé perder